¿Qué decís? No te esperaba, perdóname la franqueza Es que desde que te fuiste no pensaba verte más Y hoy que honras con tu presencia la miseria de esta pieza La sorpresa del encuentro, la podés imaginar Perdonar, no me di cuenta casi ni te doy la mano Si querés quedarte un rato sin ninguna pretensión Poco tengo pa' ofrecerte, no sabes cómo he quedado Si estoy dando lo que gano pa' pagar mi metejo Y vos, estoy seguro, habrás echado buena Si has tateado vergüenza volver por el bulín Ya no andorás cuerpeando la alambre y a la pena Tu vida noche y día será un solo festín Mi alegra que hayas vuelto después de todo un año Con ese vestidito que yo te regalé Tus lujos, tus alhajas me hubieran hecho daño Qué bien que te has portado volviendo como ayer ¿Qué tenés? Estás llorando No te pongas de ese modo Que no vas a consolarme con tenerme con pasión No fue todo por tu culpa Que he perdido todo, todo Es que entonces yo tenía un otario corazón Que decís que te engañaron con un mundo de promesas Que volvés arrepentida que hoy recién me comprendés Qué querés si se acabaron tus delirios de grandeza Hoy tenés de recompensa Lo que vos te mereces Mi alegra que hayas vuelto después de todo un año Con ese vestidito que yo te regalé Tus lujos, tus alhajas me hubieran hecho daño Qué bien que te has portado volviendo como ayer